Hola, buenas tardes. Así es, a esta hora la información se la suministro desde la vereda San Miguel del municipio de Piedecuesta, donde desde el día de ayer, desde las cuatro y media de la tarde, arde en llamas varios terrenos de este lugar. Pues según algunos testigos, uno de los agricultores trató de realizar una quema que ellos llaman controlada para poder cultivar, para poder hacer sus siembras, y esta se les salió de las manos. El verano ha ayudado a esto, pues la hierba se encuentra seca y esto ocasionó que las llamas se extendieran. Y según los bomberos, quienes se encuentran controlando la situación, van aproximadamente 20 hectáreas quemadas. En el siguiente informe les muestro qué tanto terreno se quemó en este lugar y cuáles son esas hipótesis que podrían llevar a que se quemen o cómo se pudo haber provocado este incendio. El incendio forestal inició la tarde del sábado. Hacia las 4 y 30, un grupo de campesinos se dieron cuenta de la situación y dieron aviso de inmediato al cuerpo voluntarios de bomberos del municipio de Piedecuesta. Supimos, se observa, amontonense aquí unos y otros, de Pualí llegaron aquí con las motos y aquí pararon sobre un rato y media noche. Hasta el sitio llegaron funcionarios de la CDMB quienes verificaron la cantidad de especies de árboles quemados. Principalmente es el manchador, el copillo, el urumo y hay una especie que es la que más genera la propagación del incendio, que es el helecho macho que llama a la comunidad por este lado. Y dentro de algunas hipótesis que se manejan de las posibles causas del incendio se encuentran las siguientes. No hay zona de explotación de cultivos agrícolas, entonces parece ser que se originó quizá por la misma acción que genera el fenómeno de lupa por algún vidrio que existió en algún lugar. La época de verano en la que se encuentra la región genera este tipo de eventualidades en zona rural para que se registren con frecuencia, por eso las recomendaciones a los agricultores es evitar las quemas en esta época. Estaremos pendientes de todo lo que sucede en este sitio, víctimas no se registran, solo daños en la naturaleza. Con la cámara de Jaime Rojas, Merlimota Oriente Noticias.